El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la difusión de videos en los que se muestra a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David León, extitular de Protección Civil, se les debe investigar por estos actos, porque un buen juez por su casa empieza, y afirmó que si un familiar de él comete un delito, deberá ser castigado. En un video de media hora, López Obrador señaló que a diferencia del caso Lozoya, eso se trató de corrupción y el nuestro es cooperación, debido a que los montos entre ambos casos no son similares. Desde su oficina en Palacio Nacional, el presidente manifestó que él vivió durante mucho tiempo cuando estuvo en la oposición de la cooperación de sus simpatizantes.